Vamos a ver si recuerdan lo que vimos el año pasado acerca de una materia que es fundamental en la carrera que ustedes vayan a elegir en un futuro Se trata de la aritmética A ver, Godínez Yo no fui, maestro Pero si no te estoy acusando de nada Entonces Te quiero poner un pequeño problema de aritmética Pues a mí, ¿por qué? Si yo no hice nada Mira, evígalo, eh Siéntate Chilindrina, vamos a suponer que tu papá gana 20 pesos diarios ¿Cómo? No, hombre ¿Ganar yo 20 miserables pesos diarios? Pues si con dificultad llega a 15 Claro, ¿cómo que 15? ¿Cuándo te he dado menos de 25? Quietos, quietos, quietos Les recuerdo que esto es solamente una suposición Ah, bueno, pues sí, pues sí Si tu papá gana 20 pesos diarios, ¿cuánto gana al mes? Entre 1.500 y 1.600 pesos más o menos 20 pesos diarios por 30 días son 600 pesos mensuales Pero claro, tú no conoces la multiplicación Y usted no conoce las movidas que hace mi papá Ya sé que pasó, vamos a... Ay... Es solamente una suposición Las naranjas en realidad no existen Bien, Kiko Supongamos que yo tengo 4 naranjas Y me como una ¿Cuántas quedan? Ay, qué fácil No, póngame un problema más difícil Bueno, pero primero resuélveme este ¿Qué? Ay, no, pues esto está de paz Tiene 4 naranjas Sí, come una, ¿cuántas quedan? Psh, caray Lo más difícil, venga Pero primero resuélveme este problema, Kiko Pus esto es muy fácil Pues... Ay, tengo 4 naranjas Me como una ¿Cuántas quedan? Psh, jajajajajajaja Por eso, qué paz Tiene 4 naranjas Se come una, 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 una Mueto, mueto Uno, señorito Tiene cuatro naranjas ¿Cuántas? ¿Tiene cuatro naranjas de copa? ¡No! Yo me lo sabía con manzanas Profesor, yo le digo A ver, chavo, ¿cuántas quedan? No queda ninguna porque las naranjas son de supositorio ¡De suposición! ¡Pero cómo! Hoy quiero hablarles de una clase que tiene vital importancia en el futuro para ustedes Una clase que indudablemente va a ser la base Don Ramón ¿Quiere por favor encargarse un momentito de la clase mientras voy a hablar de un asunto muy urgente? Por supuesto que sí, maestro Es más, yo también fui maestro ¿Usted? Maestro de obras No, mire, solo quiero que los entretenga un momentito No, no, pierde cuidado Además voy a aprovechar para darles una leccioncita No, Ramón, yo solamente quiero que... No, 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 váyase sin descuido Ándale Sí, sí, está bien Pero por favor no vaya usted ¡Ya, ya, ya, ya! ¡SILENTRO! Oye, don Ramón ¿Qué quisieron? ¡Ningún don Ramón! ¡Señor profesor! ¿Qué querías? ¡Ay, nada! Oye, papi ¡Ningún pati! ¡Señor profesor! ¿Qué dijiste? ¡Ay, nada! ¡Chavo! ¡Vete a tu lugar! A ver A ver Popis Pretente, señor profesor ¿Qué vale más? ¿Un kilo de jitomate o un kilo de cebollas? No sé ¡PREPROBALA! A ver, ñoño ¿Qué vale más? ¿Un gol de campo o un touchdown? ¡Ay, no sé! ¡EPROBADO! ¡Golines! Presente, señor profesor ¿Qué vale más? ¿Una corrida o una tercia? En abierto o en cerrado Tiene seis Digo, ¿no? Bien Supongamos que esto es una calavera ¿Pero qué significa? ¿Una bandera de piratas? ¡No! ¿En la luz se ve un cementerio? Tampoco ¿Esta calavera significa? ¡PELIGRO! ¿Lo oyeron bien? ¡P-E-L-I-G-R-O! Por ejemplo Si ven una calavera en una botella Significa que esa botella contiene veneno Y si ustedes la beben ¡Qué rico, ¿no? Pero al ratito Se van a empezar a retorcer Como flaconetes con sal, mira Así, así, así Se les van a chispar los ojos La lengua La rara Así ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Muere Al otro barrio Ahora Si esa calavera Está en donde hay cosas de electricidad Y ustedes meten la mano Se van a empezar a retorcer Como chiquiles sin corral Así 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 Hasta que el cuerpo Ya no aguante Y se prepare Para exhalar El último Suspiro ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo, don Ramón! ¡Bravo! ¡Los felicito! ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, don Ramón Jamás me imaginé que Pudiera usted Mantener el orden Y la disciplina Bueno, cuestión de usar un poquito La psicología Psicología Por eso Pero no solamente supo Mantener el orden Y la disciplina Sino además Capturó la atención De los niños En un tiempito libre Le digo cómo se hace Con permiso Gracias ¡Por nada, colega!